Lo que estás a punto de ver es una recopilación personal, es la segunda parte de avances perturbadores de videojuegos que te van a dejar sumamente incómodo. Empecemos. Comenzamos esta recopilación con Bioshock, puede que no sea tan perturbador como otros que ya hemos visto, pero en esta oportunidad teníamos la representación de un hombre que asumo era adicto a la sustancia Adam. Este tipo intenta matar, o mejor dicho, cosechar una little sister con una llave inglesa, pero es interrumpido en el último instante por un Big Daddy. Lo incómodo empieza desde el momento en el que la pequeña niña no puede defenderse, hasta el instante en el que observamos cómo la mano del hombre es atravesada por un talagro. Luego, el tipo se inyecta un suero que le permitiría controlar insectos, pero lo grotesco es como estos nacen desde dentro de su piel. Finalmente, el tipo muere al ser asesinado por otro Big Daddy y recibir un talagro adicional directamente en la espalda hasta cruzar por su abdomen. Outlast es un juego de terror en primera persona que ha sabido ganarse un espacio entre los seguidores del género. Su trailer no fue la excepción, ya que mostraba directamente al personaje principal recorriendo diversos escenarios del juego, mientras escapaba de los horrores del lugar. La tensión, la música, la persecución, todo en general resultó en un magnífico deleite de emociones gracias a la grandiosa puesta en escena. El momento más interesante lo obteníamos al ver de cómo el personaje se ocultaba debajo de la cama de una habitación para no ser atrapado por el interno del hospital psiquiátrico. Claro está, sin éxito alguno. El siguiente avance llega de la mano de Dead Space, un primer acercamiento con una franquicia ahora ya descuidada pero que mantiene un fanbase consistente. El video contenía de fondo la canción Twinkle Twinkle, conocida por estos lugares como Estrellita Donde Estás. La melodía era entonada por una mujer con una voz gramática, mientras de fondo se mostraban imágenes del USG Ishimura y poco a poco los cadáveres iban apareciendo. Conforme el video seguía avanzando, la música se cortaba por lapsos con gritos de los necromorfos y podíamos observar los diferentes tipos de muertes que ocasionaban en Isaac, el personaje principal de la entrega. Rise of Nightmares es un título algo desconocido, ya que solamente apareció en Kinect para Xbox 360. No obstante, su primer avance mostraba un hombre atrapado en una especie de sala quirúrgica al más puro estilo de la película hostal. La tensión en el ambiente, los sonidos, el rostro del hombre, todo se juntaba en una amalgama incómoda que dejaba a más de uno sorprendido. Pero el momento más interesante ocurría al final de todo, con aquellas manos que cubrían el rostro de la persona en mención. Strafe es un juego que nació gracias al financiamiento obtenido a través de la plataforma Kickstarter y vendió un concepto basado en simular un FPS de los años 90. Para ello, consideraron que lo mejor era elaborar un avance que represente la visceralidad que contenía su título, y definitivamente lo lograron. El video muestra a dos hermanos probando el juego. El mayor es el que controla el teclado hasta que es golpeado a través de la pantalla, para que luego el menor tome su lugar mientras la sangre brotaba por todas partes. De un momento a otro, el juego termina por derretir el rostro del niño y hacer explotar su cabeza de una manera salvaje. Esto, acompañado de la escena de la madre tratando de recoger los pedazos del cráneo de su hijo, resultaron en un avance completamente nauseabundo. Ahora, déjame preguntarte ¿cuál fue tu favorito? ¿Tienes alguno que puedas recomendarme? Me encantaría leer tu respuesta en la caja de comentarios. Si deseas más videos como este, te invito a suscribirte a mi canal. y darle me gusta para que nos veamos en una próxima oportunidad. Subo videos todos los martes, jueves y sábados. Puedes seguirme en mis redes sociales, cuyos enlaces dejo en la descripción. No te preocupes, que nos volveremos a ver.